La alegría enorme de tener en línea a la compañera Milagro Sala. Milagro, buenas tardes. Hola, aquí tal, buenas tardes. Milagro, bueno, estamos acá en este cierre de año y era para nosotros muy importante poder saludarte, enviarte toda nuestra solidaridad, mandarte un abrazo grande de parte de toda la rebelde y la audiencia. Y bueno, nos gustaría escuchar, que nos cuentes cómo estás, cómo estás viviendo este momento histórico, cómo está también tu situación legal, cómo estás. Y bueno, acá estoy tirándolo más para no aflojarse, como decimos los provincianos. Y cómo está la situación, igual o peor, ¿no? Porque nos siguen aumentando causas, ya no es únicamente contra la persona que está hablando a ustedes, sino que ahora ya es contra todos los opositores. Nadie se puede atrever a hablar más de fiscal, nadie se puede atrever a hablar más de Gerardo Morales, porque lamentablemente se busca una causa, o se inventa una causa, y a los medio y medio están llevando este juicio, ¿no? Lamentablemente, después de eso, se da el campeón. Nosotros en estos días, en estas horas de mucho calor, los que venimos del barrio, entendemos claramente por qué vos hiciste las piletas, ¿no? Para los que venimos abajo, siempre ver que los otros se pueden refrescar y nosotros no, es un montón, ¿no? Eso es la... Lamentablemente, esa es la diferencia de clase social, que hace la oligarquía, que hace la derecha, y que el neoliberalismo es instalado, ¿no? De que los ricos, los que se han empoderado, pueden tener piletas para los hijos y para los nietos. Y los morochos que vivieron la vida en los sentamientos, es un pecado que tengan ellos una pileta, ¿no? Y digo un pecado, porque para ellos lo miran más, ¿sí? Y para nosotros, que somos peronistas, no nos miramos más. Todos los contrarios, creo que... Todos los argentinos tenemos derecho, ya sea de clase alta, clase media, clase baja, tenemos derecho a poder tener una vida digna, a tener salud, educación gratuita, y por qué no una pileta de natación, por qué no una cancha de básquet, por qué no una cancha de fútbol, por qué no una escuela gratuita, por qué no un colegio gratuito, por qué no una universidad gratuita, por qué no poder tener un hospital gratuito, ¿no? Lamentablemente acá la salud cuesta mucho, la educación cuesta mucho, los profesores no son bien pagados, los de salud están cada vez peor, o sea, que a medida que pasa el tiempo, es como yo, ¿no? Sí. Eugenio, está con nosotros también Milagro, Eugenio Perrone, docente, profesor, militante. Eugenio, te doy el micrófono. Milagro, quería decirte que un año en una marcha que vos entraba delante de la Tupaca Plaza de Mayo, bailando, muy traficada, hace mucho calor, me acerqué con mi hijo y te pedí sacar una foto y tengo una foto de mi hijo Salvador con vos. Es un gusto que nos dimos. Así que te lo agradezco. Pero como parte, de hecho, digamos, no pude nadar en tus piletas, ni ver tus escuelas. Así que fue simbólico eso. Tengo una foto con vos de mi hijo Salvador. Lo otro que María no me prestó hace poquito un libro, un libro que escribió Horacio Verbisky sobre toda tu causa, sobre vos. Y además de que escribe tan bien cuando explica juicios y todas esas cosas, me sorprendió la cercanía con vos, cosa que transmite de tu carácter, de tu situación, de lo mal que podía sentirte en distintos momentos, siempre con una situación que empeoraba y por lo que decís vos, no se ha detenido hasta hoy. No sé cuánto podemos hacer, pero que estés al aire para nosotros es un orgullo y esperemos que sirva a otros. Y es como un abrazo que no podemos dar de forma directa, pero nos alegra hacer eso de esta forma. ¿Cómo se vive la solidaridad que recibís, Milagro? ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? ¿Y cómo repercutiste en tu día en día? Mirá, el otro día agradecí a los distintos comités que se armó de la detención de quien te habla y agradecíamos, ¿no? Incluso agradecíamos a las madres, al organismo de derechos humanos, a los comités internacionales, a todos, a la juventud, a todos los sectores, ¿no? Trató a los sectores al frente de Milagro Sala, que se armó ahí en Buenos Aires, para pelear por la libertad nuestra y pedir que no bajemos los brazos, porque ellos no solo luchan por la libertad nuestra, sino que luchan también para no dar el pago del Fondo Monetario Internacional, luchan más vivienda, trabajo y educación, y eso nos orgullece muchísimo, porque no bajan nunca los brazos, ¿no? No bajan nunca los brazos y están adelante, ¿no? Adelante peleando por la libertad nuestra y vuelves a insistir por una vida mejor para todos los argentinos, ¿no? Agradecerte, vuelves a reiterar, a todos, a todos, a todos, y decirles que un año más, que seguimos por eso nosotros, pero a pesar de la lucha de ellos, lamentablemente la justicia es sorda, tenemos urgente reforma judicial, y nuevamente que así como Macri bajó la ley de en medio de difusión por un decreto, que ahora también por intermedio de un decreto vuelve a retravesar la ley de en medio, ¿no? Milagro, yo escuché en el tema de una propuesta de que la Cueva con el Fondo vaya un plebiscito. ¿Qué te parece eso? ¿Qué opinás? Mira, lo venimos diciendo hace bastante tiempo, desde que en algún momento dijeron que querían pagar la deuda, nosotros venimos pidiendo de que, ¿por qué no vamos plebiscito? A ver si los argentinos estamos de acuerdo de pagar la fiesta de Macri, el gabinete de Macri, ¿no? Que habían, lamentablemente, hace dos años atrás, hace dos o tres años atrás pidieron un préstamo, y donde la cual públicamente le decía en Nicaragua Rota, de que esa plática no estaba para parte de la campaña política de ellos, para la reelección. Y nosotros decimos que nosotros no participamos en esa fiesta de ellos. Nosotros lo vimos, los argentinos no vivimos un mango, y por lo tanto consideramos que los argentinos tenemos derecho a opinar si queremos pagar esa deuda o no. Esa debe haber un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, y son ellos los que tienen que resolver cómo se paga esa deuda, nosotros no. Y por eso es que decíamos que vamos a cumplir visitos y los argentinos estamos dispuestos a pagar esa deuda o no, ¿no? Milagro, para muchos y muchas, incluso puedo hacer autocrítica, a veces la militancia se vuelve un lugar placentero, y de hecho para algunos se volvió un lugar de privilegio, ¿no? Para vos la militancia se paga con el cuerpo tuyo, de tus compañeros. ¿Por qué seguís siendo militante? ¿Qué importancia tiene en tu vida la palabra militancia? Mira, yo milito desde los 16 años, soy peronista, he sido secretario gremial de arte, toda una vida es militar. Y mejoré en algún momento de mi vida de que no voy a descansar hasta que vea que los niños nuestros puedan tener garantizado salud, educación, y más que nada una vida alegre, ¿no? El buen milito de los argentinos. Y sé que algunos dirán, pero eso nunca se lo termina, tampoco nunca dejaremos de militar, ¿no? ¿Y te arrepentís de la casa de la Tupac, de las piletas, de las escuelas, de las ambulancias, ¿te arrepentís? No, no me arrepiento de nada, porque era lo que peleaban los 30.000 compañeros desaparecidos, los compañeros que luchaban por una vida digna, y nosotros pudimos ser la realidad, ¿sí? Las casas, las viviendas, cuando abrí la puerta de su casa había fábrica, cuando abrí fábrica para que los compañeros vayan a trabajar de la casa y se quitan nomás, había centro de salud, había tabletas de natación, había escuelas primarias, secundarias, había un piletón grandísimo que era el parque acuático, ¿sí? Había también, los compañeros podían ellos decirle que podían sacar a pasear a su chico, podían hacer un asado ahí en la polio de partidos nuestros para pasar y tomar un mate cebado, como nosotros decimos acá en la provincia, junto con su hijo, ¿no? Lamentablemente hoy destrozaron todo y ya no podemos ver esas piletas, ya no podemos ver esa foto que muchos vieron y a la cual los chicos nuestros tenían para estar un día de calor como hoy, ¿no? Nosotros estuvimos con Tamara, que es mi compañera, en el homenaje a los 12 de la Santa Cruz y realmente impresionaba toda la gente que tenía tu foto y toda la gente que pedía por tu libertad, ¿no? Hay muchos y muchas que nos están escuchando y que se preguntan qué más podemos hacer, ¿no? ¿Qué más podemos hacer por tu libertad, milagro? ¿Qué te parece que podemos seguir aportando? Mira, más ya que nosotros cumplamos un año más de detenido el 16 de enero, yo creo que no hay que dejar de pelear porque en Argentina hay que recordar a muchos que estamos viviendo en democracia y no se puede y no se puede no existe la palabra democracia si hay presos políticos del país, ¿no? Y creo que hay que seguir luchando para que los presos políticos del país no solo milagros sino los 23 presos políticos recuperen la libertad y que una vez por todas hay una reforma judicial para que no se pueda para que una vez por todas no puedan estacionarnos con la política de poder sacar suerte o de lo que pasó en estos últimos días que muchos decían de que Vidal tenía la gestapo instalada para los opositores bueno todo lo que se ponían en puestos colorados en toda esta semana decían de que servicios de inteligencia que llenaban de causas que acusaban que se sentaron en una mesa y decían a qué sindicalistas o qué organizaciones sociales iban a meter presos iban a llenar el caso con eso lo estamos viendo hoy en Jujuy lo estamos viendo en Jujuy entonces creo que lo que habría que hacer una vez por todas es armar el laboratorio que hay en Jujuy sacar una vez por todas las bases ministeriales que tenemos instaladas entre Argentina y Bolivia y ya a ver cómo van a estar a cambiar las cosas en Argentina y en Jujuy también ¿no? Para muchos pibes y pibas de los barrios que nacieron que nacimos humildes este programa es Barrio Adentro y que muchos pibes que te escuchan sos una referente para cerrar este reportaje y me gustaría que le hables a ellos a los pibes que hoy por ahí están haciendo changas para mañana poder hacer un asado y que todavía militan a los pibes que cobran un plan a las pibas que son madres solteras me gustaría que cerremos esta charla y que te puedan escuchar porque en tu ejemplo muchas veces ellos encuentran todos los días un motivo para seguir peleando simplemente que no hay que bajar los brazos es que seguir militando la Argentina no necesita y necesita más que nada a los jóvenes porque los viejos en algún momento tenemos que entregar la bandera de la resistencia a los jóvenes y tenemos que darle lugar a ellos pero militan, militan yo sé que ahí es uno cuando es joven se equivoca pero con eso no quiere decir que termina mi chance nos equivocamos nos levantamos y seguimos seguimos militando para una patria justa libre y sobrante para una patria donde luchemos que la democracia sea realmente democracia y luchemos por un buen vivir para lo que menos tiene ¿no? Milagro te queremos mucho gracias por atendernos perdón por porque estés presa te juro te juramos que vamos a luchar todos los días para que seas libre vos y tus compañeros permíteme agregar Diego milagros mi hermana Mari me está diciendo que por qué no te dije que ella y dos más de mis hermanas tres fueron a Cucuy en 2016 a las marchas en apoyo a tu libertad y a ver la obra que había construido bueno como ella ya habrá muchos más que quizá no conozca pero que estamos de alguna manera esperando que esto que esta justicia que no es tanto sorda sino enemiga pues de ahí a las que se encuentran en el mundo bueno yo quiero agradecer a tu hermana a todos a tu hermana a tu familia que todos que militan por la libertad de todos nosotros agradecerles fondo de mi corazón y decirles simplemente mil gracias mil gracias y la verdad es que ustedes no tienen que pedir perdón lo que tienen que pedir perdón son los que no tienen encerrado y con perdón la presión a los que se cargan en la democracia de nuestro país gracias milagro te queremos mucho nos vemos Jujuy abrazo compañera fuerte abrazo fuerte abrazo gracias